Cuando la suerte 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 Cuando te quiebre la vida Cuando te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas las pilas De todos los timbres Que vos apretás Buscando un pecho fraterno Para morir, abrazar Cuando te dejen tirar Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando mangueje a tu lado Se prueban las rojas Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día pasado Se puso a rodar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira Gira Cuando te quiebre la vida Cuando te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Ni un favor Ni un favor Gracias.